Y aquí hay que cuidarse de todo, pa' sacar el mejor sal de la mentira Al gozar de la maestra en tu piel, pero siempre te has desvaneado Especialmente cuando hoy empiezan a parquear en el movimiento y cantillo Pues hay muchos que son bajadores y que quieren pasarse el tiempo En el cerro que vengo a la siembra, en poco no alcanza a mirarnos Por un lado no está pa' los tiros, y por otro no salve a parquear Más pegamos el gato y el diablo, y el caballo que están cuidando Ya nos vamos con seis numeradas, que las pruebas estamos secando Y ahora no las tengo tratadas, el señor me la viene comprando Venga, 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 venga Venga, 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 v